Música Nos encontramos en el hospital San Francisco para poder registrar imágenes de los trabajos si ya habrían culminado donde se van a instalar las 20 camas con sus balones de oxígeno compromiso de parte del alcalde Genaro Vázquez de acondicionar estos ambientes para que la región ya en la brevedad pueda traer las 20 camas con los balones de oxígeno tal como se habrían comprometido ¿Desde el año pasado que no se concretiza la implementación? Nada, todos los días, siempre igual, nunca cambia ¿Cuál sería su exhortación a las autoridades? De que por favor tomen manos, cartas en el asunto y que por favor nos apoyen como los que somos Los casos se siguen incrementando de COVID-19 y de más personas fallecidas Sí, bastante fallecidos, familiares, amistades no donde cada día es un tremendo caos pasar por toda esta parte ¿No se viene en el avance en estos momentos? Nada, nada, igual pedimos que en verdad nos apoyen en esa parte Lo que el alcalde había prometido fue que traiga los oxígenos la colecta que hizo, no se ve arreglo, no se ve nada que ese hospital prácticamente en sus palabras se la lleva el viento El hospital sigue igual Sigue igual No llena las camas, no llena más balones de oxígeno No, tampoco Es incierto también el saneamiento físico-legal Claro Muy bien El integrante del Frente de Defensa, Néstor Boca Negra para que nos pueda dar informes sobre la implementación de este hospital que con bombos y platillos desde el año pasado se anunció y que hasta la fecha se desconoce ya que el saneamiento físico-legal es incierto Hola, muy buenos días Claro, lo estás diciendo, ¿no? Lamentablemente se está retrasando cada día más Veo que las autoridades, la autoridad como el alcalde de Santiago de Caos no está tomando las acciones respectivas como el caso de la emergencia y la muerte que se está dando diariamente Todo este hospital se está quedando como un elefante blanco Solamente el que funciona es el de la posta médica Pero en sí, en sí, no hay nada Acá lo que estamos pidiendo y la preocupación de los vecinos es que ya se implante y una vez se haga el mismo porque no tiene que estar dependiendo de las empresas esperando a las empresas que den el óvulo Él tiene dinero Que deje de hacer obras Lo importante en nuestro distrito y de nuestros ciudadanos es que deje de hacer obras No hay voluntad humana No, que se deje de hacer obras y que inmediatamente él, como alcalde haga la compra inmediatamente de la parte de oxígeno y no esperar a las empresas porque ella está en la obligación de ayudar a la población y no diga que no tiene plata porque lo está gastando en plata en obras donde se ha ejecutado el parque infantil Yoel Arroyo y varias obras que se está ejecutando donde no es interés La prioridad en estos momentos es la salud Exactamente La prioridad ahorita de la gente que se está muriendo de nuestro vecino, de nuestra familia es sanitariamente y este señor ni siquiera ni siquiera se preocupa por los primeros síntomas en direccionar a la gente o hablar o comunicar a la gente para combatir los primeros síntomas los primeros síntomas de esta enfermedad Pero lamentable, ni lo uno ni lo otro está ejecutando este señor No sé la población de Cartabio de distrito Santiago de Caos que es lo que está esperando Vamos a seguir muriendo por incapacidad de un señor que no tiene la capacidad de gestión que no tiene la capacidad de ni siquiera decir mi pueblo se está muriendo mal le interesan las obras mal le interesa el 10% del diezmo mal le interesa robar a la población a la gente de construcción civil mal le interesa sobrevalar las obras pues hay que ponerle el alto a este señor porque no podemos seguir soportando que nuestra gente se esté muriendo lamentablemente este señor está actuando a espaldas a espaldas del pueblo Hospital San Francisco que era el año pasado hay mucha expectativa que se va a dar la implementación y vemos que el tiempo corre y no se ve ningún avance Mira, nosotros hemos estado conversando con el alcalde el alcalde está en estos momentos más interesado en hacer la planta de oxígeno porque gracias no hablando con la región no hay apoyo en la región para acá para el hospital de Cartagio ¿Cuál sería su exportación a las autoridades? Bueno que se unan todos los alcaldes a nivel de Ascope y pongan la solución porque ahorita el hospital de Chocope está colapsado definitivamente los casos se siguen incrementando y de personas fallecidas de igual manera ¿no? Santiago de Cao está pues en el segundo lugar o tercer lugar ya eso es cierto porque yo he visto en la televisión he visto en la televisión yo que que el Cartagio está infectado Bueno caballero ¿cuál es tu opinión de los hospitales? Bueno lo que pido no al pueblo pero al pueblo cartabino ¿no? de que apoyen para que para combatir esta epidemia ¿no? tan grande bueno es lo único que Lo que se requiere es respuesta rápida A eso sí pues eso sí es ya a nivel ya de la región de todos los alcaldes ¿no? que se pongan de acuerdo para combatir esta epidemia ¿no? y hasta ahorita también estamos esperando la vacuna también que no hay nada no hay nada todavía no 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 de manera que se pongan